Todos llamados a la santidad, todos. Yo con ocasión de la beatificación de nuestro paisano estoy trabajando en una carta pastoral, en un documento que quiero ofrecer a la diócesis de Málaga y quiero titular Fray Leopoldo, nuestro paisano. Remarcando que un paisano nuestro, hijo de Alpandeire, de la diócesis de Málaga y provincia, la Iglesia lo declara beato. Quiere decir, estamos todos llamados, si cada uno de nosotros, incluidos cada uno de vosotros, viviera según nos invita o nos anima Jesucristo, vosotros dentro de 50 o 100 años también podríais ser beatificados. Para eso hace falta vivir de acuerdo con Jesucristo como Él quiere. Pero que es una llamada a la santidad a todos. Y eso lo hace el Concilio Vaticano II. Ya ha dicho antes el padre que, en realidad, él no ha sido un gran intelectual. Él, la culturilla, lo poquillo que podía tener. No tenía cargos importantes, ni fue superior ni fue provincial, como el padre. Era un hermano que empezó trabajando, pues eso, en las tareas más humildes. La huerta, la portería, la cocina, pelar patatas, y así uno ha llegado a santo. Esa es la gran idea que nos da el fray Leopoldo. Habéis visto también las alforjas, que se van a regalar. Su gran tarea durante casi medio siglo fue ser el limosnero de la casa en Granada. Ahora, ¿qué es el limosnero? El que iba a pedir por las calles pan, lo que fuera, lo que le dieran. Mendigando. Se hizo el mendigo de Dios. ¿Pero el mendigo para quién? El mendigo para los pobres. Porque a las puertas de los conventos, siempre, en aquella época mucho, y hoy aún continúan, aunque eso no parece, no se sepa, las puertas de los conventos son puertas a las que llaman todos los días mendigos para comer. Fray Leopoldo pedía con una mano, llenaba esta alforja y lo distribuía después a los más necesitados. Esa es una de las grandes características de santidad de Fray Leopoldo. Casi 50 años pateando las calles de Granada. Literalmente, pateando. No iba en coche, ni en bici, ni a caballo. Iba a pie. Aprovechaba al mismo tiempo para recorrer las iglesias, entrar, rezar, pedir por la gente. En ese patear las calles de Granada, muchísima gente se encontraba con él diariamente. Unos le pedían una bendición, otros le pedían una oración, otros le pedían un consejo. Al final, el mendigo de Granada no solamente recogía limosnas, sino que era un gran limosnero, porque repartía cariño, calor, ánimo. ¿Cuánta gente se habrá encontrado? Mujeres viudas o acaba de morir su hijo, enfermos, terminales. ¿A cuántos habrá fray Leopoldo tranquilizado, serenado, rezado por ellos, animado? ¿A cuántos? A miles, a miles. Una tarea sencilla y callada, pero muy importante. Termino con un rasgo que yo creo que es muy interesante y que resume todos ellos, todos estos. Fray Leopoldo era un hombre de Dios. Un hombre de Dios, que hoy faltan en nuestra sociedad. Hombre de Dios. Jesucristo ha sido su gran amigo, su gran señor, y él lo que ha intentado es imitar a Jesucristo. En la pobreza, en la humildad, en el darse a los demás. Jesucristo se dio en la cruz, Fray Leopoldo se da como le piden sus superiores. Vete a pedir por la calle, a pedir por la valla. Vete a pelar patatas, a pelar patatas. Quédate en la portería, en la portería. Ve al campo a cultivar, ve al campo a cultivar cebollas y tomates. Eso es un ejemplo para todos. Hoy, la diócesis de Málaga, estos días, está de fiesta porque con la beatificación de Leopoldo, de Fray Leopoldo, tenemos un motivo de tradición de gracias a Dios y, en segundo lugar, alguien a quien imitar en su forma de vivir, no en su forma concreta. Nosotros no vamos a ponernos el hábito franciscano y a pedir por Málaga, sino en lo que hemos dicho, en los rasgos de hombres generosos, humildes, fieles, de corazón que ama, hombres de Dios, etc. Gracias.